Hola, hola chicos, muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo canal donde somos una piña Hoy volvemos con un episodio de War Tales Eh... ¿y qué estábamos haciendo exactamente? Pues creo que íbamos a venir a atacar aquí, ¿verdad? Al viejo faro Vamos, vale, esto es lo que quería ver yo ¿Tenemos a todo el equipo bien? Sí Vamos al viejo faro, tío Tengo demasiadas mierdas, tío, no me he dejado cosas en la maleta Soy imbécil Vamos a luchar, chicos Perdón Llega la primavera Que la sangre altera y llegan las alergias y estas cosas Que yo no tengo alergia Pero aún así cuando sale el sol me entran muchos estornudos Tengo alergia al sol Eh... vamos a ver, vamos a ver Porque aquí tenemos muchas cositas Tenemos nuevos miembros en el equipo, recordad A ver, hasta cuántos miembros se pueden tener Eh... Al Adriel El otro, el de la moto Vale, que hay tres Este es arquero Matón ¿Y este qué tiene? Porque tiene aquí el signo de exclamación Siguiente unidad que jugará Por eso tiene signo de exclamación, no creo O sí, porque sí No, hay otro aquí Y otro aquí Este es arquero Así que este con uno bastaría Con Gandalf yo creo que vamos sobrados Aquí tenemos a Boromir Esto es apoyo A este lo voy a meter más aquí Ahí está, Saragón Más cerca, porque luego no llega nadie Tío Se lo voy a meter aquí Qué joder A ver Aquí tenemos a este lo voy a meter aquí Este ahí Este ahí Pippin Pues es que hay muy pocos, eh Es que deberían morir todos Vamos Barro Ahí vamos a nuestro arquero Y ahí a nuestra arquera Vale Eh... Yo creo que este aquí Vale O incluso me vas a cambiar por este Y esta aquí Y cuando estoy en bizcocho Empezamos El primero va a ser este, ¿no? Este me tengo que cargar en dos tiradas Cosa que no creo que pase Vale Deberíamos ir a por el segundo ¿Quién es el segundo? Este Vale, este llega Así que no hay problema Te meto aquí Y fuera Luego Vamos a ir a por este Con este No, este tiene poca armadura, ¿verdad? Este tiene más Sí Vale, pasamos turno Tú vas a venir aquí Te voy a dar más cara Para que me ataque Él donde quiera, eh Vale Y pasamos turno Veneno Qué bien O sea, no creo que Sobreviva más de esto O sea Sinceramente Me voy a poner con este de aquí Sí, mismamente Venga Vale Eres en veneno Cosa que da un poco igual Paso turno ¿Quién es? Este es este Vale, nos da igual ¿Quién es el siguiente? Este Vale, vamos a ir a por este entonces Ahí está Te meto normal Venga Venga Pasamos turno Nada, este fuera Me quita uno de vida ¿Qué me ha hecho? No sé qué me ha hecho Voy a ir con este aquí Y vamos a disparar Es paranormal Ahí está Hostia, le ha hecho daño El disparito este Y ahora vamos a ir con este Y ahora vamos a ir con este aquí Y vamos a meterlo con esto Y no me lo he cargado Me ha estado bien cargárselo, tío Vale Pasamos turno Quita seis y me envenena Vale, ya pasa nada Vale ¿Quién le va a tocar ahora? A este tío Vamos con Aragorn Aragorn aquí Es que estoy por defenderme, tío Vamos, que primero hay que atacar Vale, le das Pasamos Este también tendrá que tirar en algún momento Así que voy a venir a por Bueno, bueno, espérate Que aquí llegamos Y esto hacía Obliga a retirarse a los enemigos Que están combatiendo Vale, nos cargo ¿No? Venga Ahí está Uno fuera ¿Ha fallado o qué? Este también fuera Vale, vale, vale Muy bien Muy buena jugada esta Vale Pasamos turno Nos toca de nuevo Este llega aquí Que es lo que queríamos Y Métele Vale, pasamos turno Pasamos turno Ahora te tocaría Ahora te tocaría a ti Es que no creo que Lo va a sobrevivir, ¿no? O sí, lo va a sobrevivir El cerdo este Nada Muere Tus oponentes No, no Sí, ya están Más muertos que muertín Este es Pina Este es el otro Sam Saga Pasamos turno Y es que ya no ve a nadie Y pasamos turno He dicho que pasamos turno Ah, no Nos toca de nuevo Métele a este otra vez Muerto Y tú pues acaba con este Ahora Adiós A tu casa Terminamos con ellos Fin del combate Muy bien Muy fácil Tenemos un equipo perfecto Maravilloso Estupendo Y magnífico Reparamos todo Que por cierto ¿Cuántas materiales primas tenemos? 23 Vale, esto me gusta ¿Lo tenemos en anzoros? Ah, vale, sí Lo voy a poner aquí Que si no Me pierdo Vale Legolas Nos sube de nivel Esto está muy bien Voy a meterle más movimiento Porque es que es un pesado Que no se mueve nada Vale Saqueamos todo ¿Qué nos ha dado? Armadura ligera A ver a qué le podemos dar esto Y empezamos a tener demasiado peso Continuar Armadura ligera Vale Hemos entrado aquí Que no hay nada ¿O qué? Moder, tío Puta caja Con las ganzúas Que soy malísimo Pues es que no hay nada más No hay cañamo Ni nada, ¿no? No estoy ciego No hay nada O sea, todo esto Para abrir esta puta caja Bueno, dale Encima tiene dos Ahí está La primera Ahí parece que va mejor Me da leche Ahí está Bien No me subes de nivel ¿Qué me das? Esta mierda Esta mierda me da O sea, esto es todo lo que me han dado Tienes que estar vacilando A ver, algo más Esto por aquí Otra caja Esta caja no sirve para nada Vamos a abrirla A ver si por lo menos nos sube A ver, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Qué es mejor? ¿Novato o aprendiz? Anda, la leche Tengo dos Novato No, pero esta no es Aprendiz Me interesa de ochenta ¿Dónde está, tío? Ah Novato es la mierda Vale Vale, vale, vale Me quedan alguna por descubrir ¿No? Dos, de hecho Perfecto Porque tengo unos tres Tengo once Vamos a usar Con el aprendiz Efectivamente Hostia Estás jodida De cojones Más allá Seguro que no era por aquí Si era por aquí Coño Vale, a ver Pues que esto es jodido El minijuego este Vale Vale, ahí lo tenemos Perfecto Oye, oye, va mejorando ¿Eh? Ah, aquí solo hay cositas ¿Esto qué es? Siempre está bien Recibe daño en combat Descuerpo a vuelvo Debe daño igual Al cinco por ciento De su armadura máxima Pues esto es el que más armadura tenga Obviamente Y espada Voy a golpe de equipo Vale, vamos a mejorarlos aquí Esto de leer, ¿no? Aceptar Ganamos uno de conocimiento Vale, vale Esto nos ha salido bastante bien ¿Quién tiene más armadura? No me lo puedes poner, tío No hay un modo de ver a todos Doce Nueve no Catorce no Vale, a este vamos a ponerle La armadura ligera ya Ahí está Once Este tiene 23 Así que te voy a poner esto Lo sabemos todos Boromir Veinte Frodo catorce Diecinueve Ocho Cinco Efectivamente Lo he hecho bien Vale, ahora ¿Quién tiene espada? Degollador No, este no es Espada Maestro espadachín Vale, pero esta espada Esta espada es fuerza más cuatro Así que no Estratega Destructor Luchador Este 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 Más dos Sí Ahí está Es espada Espada dos manos Y esta es espada una mano Le puedo poner un escudo Cosa que vamos a hacer Y el escudo te da Armadura o qué Sí Pues esto se lo voy a poner Al otro A Aragorn No Aragorn no Al luchador A Boromir Porque va a tener Más armadura ahora Va a ser con la tontería Ya no hay nada más aquí ¿No? Vale, bueno Esto ha estado bien No, parece que no Vale Eh, ¿a dónde íbamos? Durante el próximo mes Que nos tendrás que pagar No tenemos dinero Genial ¿Dónde hay misiones? Aquí hay una misión Y aquí hay otra Hay que venir aquí Porque no tenemos pasta A ver si nos encontramos Con algún mercader Por el camino Granja Lund ¿Y aquí qué hay? Un interrogante No lo hemos visto esto, eh Habitación cerrada Ya, ya Sí, ya sé que aquí hay algo O sea, ya vamos Condenado a muerte Si la herradura encaja Vale, hay que comprar Un pony de estos también Estaría bien Claro, es que el condenado a muerte No hemos encontrado ¿Qué me hace aquí? No queda otra ¿Por qué no? Aquí no hemos encontrado A los amigos del lago, tío No, pero esto ¿Cómo es de grande esto? Bueno, vamos a ir para allá Vamos a ver Viejo Faro ¿Aquí qué hay? Aquí no hay nada, ¿no? Pero parece que hay algo ¿Qué es? No sé qué es este humo No lo sé, chicos Yo quería ir hacia las catacumbas Estas Pero no tenemos dinero, tío Entonces hay que O vender Aquí podemos vender cosas A ver si nos encontramos mercaderes Por algún sitio Ahí hay mercaderes Ahora vemos los mercaderes Si consigo la pasta necesaria Nos volvemos Pero si no Si tampoco tengo tantas cosas para vender ¿Qué vendo? No van a vender nada Esta granja rica Es la del condenado a muerte Bueno, vamos por aquí Vale, me da que no vamos a tener pasta para pagar Pero bueno, tenemos 15 de felicidad Así que por ahí estamos bien Pasa que va a haber que pagar pronto Aquí hay flores Vamos a aprovecharlas Y por aquí también Vale Vamos a avanzar Por la realidad Si nos encontramos al gremio de cazadores Eso estaría de locos Vale, vamos a olvidarnos de esa flor Vamos a coger esta Si nos encontramos al gremio de cazadores Le podemos dar dientes de estos por cosas Pues por aquí Hostia, ahí sale Estaría bien conseguir también Ahora yo lo pienso Tenemos hierro Necesitamos otro caballo Coño, jabalís Vale, luchamos ¿No queda otra? Pues a luchar Qué susto Me han dado los putos jabalís Oye, tengo cosas Ay, es verdad No uso el punto este Demasiadas cosas que hacer Vale Vamos a intentar capturar a este puto jabalí A ver si es el caso Este venga aquí Estaría bien acabar con estos tres rápido ¿Quién es el primero? Este Vamos a acabar con este rápido Vale O sea, Aragorn está ahí Así que bien Y pues es que tampoco hay mucho Por aquí Aquí tal cual Vale, venga Vamos a empezar Aragorn Que venga aquí Ahí está Pasamos turno El siguiente jabalí ¿Quién es? Este Vamos a usar a este, tío Vale Vamos a pasar turno Aquí nos va a atacar Aragorn le devuelve Hostia Es que lo devuelve, sí El siguiente es este Así que vamos a ir aquí Con Nuestro espadachín Golpe de equipo Ahí está Nos da un punto de poder de esos A cuatro nos da igual ¿Quién es el siguiente? Ese Y con el lancero Hostia Hostia Lo he hecho mal Vale No pasa nada Eh Pasamos turno Si nada Me iba a poner Estaba claro Vale Vale El siguiente es El gordo Venga Frodo Pues aquí vas tú Bravata Perfecto Perfecto Tu 20 Si lo coloco bien ¿Le puede dar a todos? No, no le da a todos A ver Nada Vale Vamos a 2 Veneno Perfecto No hay problema El veneno va a hacerle mella ¿Quién toca ahora? Bueno Vente aquí De hecho vente aquí Le metes a este Ocho Perfecto Y tú te vienes aquí ¿Puedes hacer esto aquí? Sin dañar Le metes a este Vale Pasamos turno Más veneno Uy Le va a pasar turno Venga 5 de vida No nos preocupa Veneno le hace pupa Encima ha hecho una rima Maravilloso todo Este que venga aquí Y ataque por detrás Que mal pensados sois Macho ¿Ya estáis pensando en esas cosas? Este 3 Perfecto Aquí vienes tú Y vas a meter aquí Joder La verdad que podría haberle dado a todos Bueno Pasamos Aturdido Perfecto Y tú pues te vas a colocar aquí Y vas a ir atacando Primero Yo creo que a este Hay que ir quitándose peña de encima Venga Pasamos turno Aquí hay que ir matando jabalís Eh Me hice una nueva ronda Tú Cárgate a este ¿No te lo cargas? Yo creo que sí Vale Muerto ¿Quién es el siguiente? Ese Pues tú No se lo ha cargado Hostia Pues me ha quitado vida el cabrón ¿Quién es el siguiente? Este Pues Tú te lo cargas Vale ¿Quién es el siguiente? ¿Esto qué es? Ah Vale Este de aquí Eh Vale Pasamos turno ¿Puedes? No No puede Vamos a mover a este aquí Pasamos turno Revienta Muerto ¿Quién es el siguiente? Ese ¿Tú has disparado ya? ¿Tú has disparado ya? Sí A ver Ok No podemos atraparlo No Quiero Mientras Vamos a intentarlo Capturado De locos No sé muy bien No sé muy bien para qué va a servir Pero vale Pasamos turno Pasamos turno No queda nadie Vamos a intentar capturarlo Vale Tres capturas Chaval Ahí lo llevas Vale Vamos a ver ahora qué pasa Porque esto lo que pasa Es que va a pesar Wow Happy family Vale ¿Y estos qué hacen? ¿Estos qué hacen, tío? ¿Los jabalís? A ver No sé qué hacen, tío Se ponen a mi equipo ¿Me dan comida o algo? No entiendo nada Reparar todo Sí Javarí, jabarí, jabarí No les tengo que curar ni nada A ver Uf, están cansados, eh Tratar una lesión Curar Vamos a curarles Constitución Fuerza de voluntad Vale Sigue poniéndome que necesitar algo, tío Reducir un 25% La bestia se come Los restos Lo que reduce el consumo de comida Un 2 Estados Unidos Se puede asignar al campamento ¿Y qué hace? Es que no entiendo nada, tío No la voy a meter en combate A este Amigo, vale Vamos a meterles esto Vamos a curar Vamos a hacer esto también Fuerza mismo Me da igual Mi fuerza Me da bastante igual Sí Ahora, alguna hora hay que sacrificar Porque no sé muy para qué sirven Los estos Vale Vamos a curarle también, ¿o qué? Vamos a curar Habría que llevarle al veterinario No sé Hay un poquito más de Tal juego ¿Qué le pasa? Fuerza Fuerza Vale, vamos a ver M Uy, si llegásemos, tío Qué putada No os voy a poder dar La pasta Una pena Pero nos quedamos sin pasta Bueno, espérate Vamos a acampar Vale A ver cómo funcionan Estos los jabalís Claro, es que necesitarán comida, tío Es que es lo que me Perturba un poco Vale, vamos a ver ¿Qué podemos hacer con este? Ganzúa tenemos Sí No necesitamos ganzúas Hoguera Nos falta arenisca Y pasta Tienda Nos falta tela Y poste de enganche Vale, tenemos que hacer esto Necesitamos sal Vale Vale, más cosas Vamos a abrir esto El compendio ¿Qué le podemos dar? Por el dinero Hostia, esto no está mal, ¿eh? Porque vamos fatal de pasta todo el rato A ver, a este ¿Qué le podemos dar? A solo resistente ¿Esto es? Cebo No tenemos cebo Alforjas Esto puede estar bien Teniendo en cuenta que vamos fatal Taller Si es que El taller nos da un poco de igual La cacerola Podría estar bien Esto nos lo bajan dos Y esto nos lo bajan cuatro Estrategias El cofre ya lo tenemos Podemos hacer una cacerola Aquí Hay cosas para hacer, en verdad Placa de poni Pero esto es para ponis guerreros Es que no tenemos ponis guerreros, tío Es que no me Convence lo del poni guerrero Podemos hacer este El work el reforzado, la verdad En cuanto a comidas No tenemos sal Por ningún lado, tío Es que todo requiere sal Mesa de herbolario Esencia virgen Y esto por ahí sirve Como te decía En la elaboración de aceites alquímicos Pues vale Es que bombas y mierdas de estas Vale, las quiero Prefiero a esta, eh Canibalismo Eso me da igual Eso ahora mismo también me da igual Esto puede estar bien Pero creo que voy a aprenderlo de la pasta Más pasta, tío Ahora mismo es lo que necesitamos A ver, y aquí hemos conseguido cosas también Vamos a cerrar aquí Cocinero Vale Tenemos algo aquí No hay nada de nada Esto para qué sirve Estas flores no sirven para nada No que yo sepa Vamos a usar esto Cocinero Pero no tenemos nada para hacer Joder, esto es una gran cagada Necesitamos sal Hay que comprar mazo sal, eh Sin sal es que lo que hacemos es echar a perder comida, tío De una forma completamente absurda Eh, no entiendo muy bien Lo de los jamarís Yo creo que ya no voy a capturar a más Hasta que sepa para qué sirven Porque la verdad es que no creo que me hayan servido Absurdamente de nada Vale, vamos a meter una cerveza Sal a meter pan Madre mía ¿Habéis visto la cantidad de comida que requiere? Esto me da hasta uno, tío Esto me da cuatro Esto me da cuatro Vale No puedo pagar Descanso Aquí vamos a perder, eh Esta mierda Has conseguido diez Ah, pues siguen felices Pues ya está Vale Venimos aquí Vamos a dejar toda la comida ¿Esto qué es? Comida también Vale Esto nos ha aligerado un poco el peso Esto también lo podríamos dejar La arenisca Y esto también, tío Ya lo pienso Vale, más o menos Lo que no estoy en bizcocho Levantamos el campamento Vamos a hacer la misión esta Eh, eh, eh Aquí hay algo Cogemos madera Vamos a por estos A terminar la misión ¿Qué tienen? Hostia, tienen cosas, eh Pero vamos a luchar Son siete Son siete, eh Una broma Va, es que yo creo que los que comen un huevo Son los animalitos ¿Qué ha pasado? Aumenta el diez por ciento Oh, les hemos dado por detrás Ah, coño Que luchan Que luchan Que sí que luchan, tú Madre mía Pues cuántos somos Vale, pero estos no merecen la pena O sea, el único que puede merecer la pena Es el puerco dominante este Es que somos un huevo Vale, vamos a poner aquí a este Aquí a este Y quema a primera Primero este Vale, se venía por ese ya Este está muy lejos del mundo Ponte aquí Vale, tú Vienes a por este Encima es arquero Reviéntalo Ahí está Pásanos turno Aturdido Sí, sí Vale, chico Las caberas Eh, siguiente Este Vamos con este, ¿no? Vale Vale ¿Quién es el siguiente, tío? Este de aquí ¿Dónde está el maldito arabo? Vale, tú ponte aquí Vale, lo dicho Me gustaría Ir a una herrería Pero es que esto tampoco me va a dar mucha pasta Eh Es que esto me va a dar pasta para ir sobreviviendo Tampoco te creas tú que Siguiente Vale, métele veneno Ahí está Uf Uf Este hay que tener cuidado Ese Vale Vale, basamos turno Perdón Basamos turno Tengo que meterles más armadura a todos Tengo una hermosa armadura de mierda para algunos Vale, tírame esto Aquí Es más que nada por usar algo, eh Tú, pues tú en aquí Vale Ah, que estos van solos Amigo mío Vale Vale, no Vamos a movernos Pasamos turno Uf Cagada aquí Bueno, tampoco podíamos hacer nada En verdad Vale El veneno me ha venido muy bien Tengo aquí Y a este Ya le vuelvo a dar Vale, ahora seguramente el otro acabe con él Vale Me gustaría saber Bueno, da igual Yo uso los jabalís estos Y que sea lo que Dios quiera Vale Pasamos turno Uf, hay que matar a ese, eh Pues con esto toca pasar turno Claro que sí, Aragorn En tu línea Vale Ese cae Uno menos Vuelve a tocarnos Vale, voy a llevar con este ¿Quién toca ahora? Este de aquí No me preocupa ¿Quién es el siguiente? ¿Por qué no me sale, tío? El de arriba Vale, Aragorn ¿Llevas a algún sitio? Sí Te pego con este Pues te pego con este ¿Paso turno? Sí Me he quitado los de vida Que ya ves tú lo que me importa No Vamos con este de aquí Acaba con él Con uno de vida Se ha quedado En serio, tío Maldita mala suerte, eh Es que el que me preocupa Es este Este cuando le toca Muy al final, ¿no? Vale Pasamos turno No consigo matarle Este me está tocando las narices También Vamos a morir con el veneno Pero Vale, venimos con este Le metemos un flechazo Se ha quedado groggy Así que guay Pasamos turno Están haciendo pupa, eh Este que pega aquí Gigante ¿Qué tal es el rasgo gigante? Séamelo ¿Qué es el rasgo gigante? Gigante Fuerza y destreza Aumenta un 5% Conseguir con un arma a dos manos Muy bien Vale, ganamos un punto Maravilloso ¿A quién le toca? A nosotros Voy con este, tío Está rodeado Metemos esto Voy a meter esta Se van corriendo y mueran No muere, eh Vale, este muere Adiós Va a haber un poco de agua, chicos Vale ¿Y a quién le toca ahora? Esto puede pasar Ganamos un punto Este va a morir ya Le debería tocar en algún momento los... Este que acabe con este Pasamos turno Bueno, incluso te diré más Vamos a rodear a este tío Este acaba con ese Uy, hostia, lo ha metido Vale A ver dónde va ahora Ah, me toca a mí Yo sigo con este Vamos turno Este que venga aquí El único que me preocupa es este, la verdad 36 de armadura Poca broma con eso Este no hace nada porque no llega Paso turno Paso turno Nos toca de nuevo ¿Quién es el primero? Este Nos da un poco igual Pero bueno, vamos a intentar matarlo Vale, pues muerto Y ya que estamos Hala, muerto Pasamos turno No, ahora aquí No, aquí Dispara Pasamos turno Tú, haz lo propio Métele otra Buah, chaval Este pavo es la hostia Vale, chicos Victoria Completamos la misión Ganamos pasta Vamos a reparar todo Hostia Hemos conseguido un mazo Cosas aquí, eh ¿Qué es esto? ¿Esto qué hace? Un polvo A ver si no hay un secadero Vale Continuamos Vamos a ver ¿Quién tenía martillo? Este Metemos este martillo ¿Tienes armadura? Sí No Armadura ligera No puede Este tiene armadura Tiene armadura Ahora tiene armadura Todos ya, eh Vale, nos queda esta Pero cuando suba de nivel Que en algún momento Subirá En algún momento Podremos ponerle La armadura ligera El arco sí que podemos ¿No? Ahí está Flecha de fuego Ojito Muy bien Uy, perdón Eh, no De todas formas Aquí algo nuevo Cójamelo Casi Vamos a abrir el mapa Podemos venir hacia aquí Vamos a probar un poco, ¿no? Lo que hay por aquí Un momento aquí hay una flor o algo Vale, por aquí es que ya no se puede ir O sí ¿Sí? ¿Me dejas? No, no me deja Ya, volvés Venid por aquí Coged lo que hay ahí ¿Podemos? No, ya no deja venir hacia aquí Vale, pues nos vamos Perfecto Vale, pues tenemos cositas para vender también Vamos a conseguir pasta Para pagar los salarios que debemos Vamos a comprar sal Muy importante Ya nos hemos dado cuenta Que la sal es primordial para cocinar ¿Esto qué son? No jodas que me atacan, tú No apetece nada ¿Podemos negociar? No Hostia, son un huevo Qué pisaos Bueno, bien Ahora vamos a luchar contra ellos Vamos a luchar Me gustaría llegar ya en algún momento A la ciudad Vamos a ver ¿Quién va primero? Este tío Este está muy lejos Vamos a acercarlo ¿Esto los puedo mover? Sí Los arqueros ¿Dónde están? Este va a ir aquí Es que aquí hay Peña Que no debería estar ahí Venga, vamos Vamos con Aragorn A tu casa Venga Qué pesadito, eh ¿Dónde está este? Ahí Vale Venga Siguiente Oye, ¿todos tienen veneno? ¿Los cabrones? ¿Sabéis? Me he acabado de dar cuenta ¿Sabéis por qué? Eh No sé ¿Sabéis por qué Me ha pasado lo que me ha pasado? Básicamente Porque he negociado con Peña Para que me dejasen en paz Y no luchar Si no habría tenido el dinero Yo creo Cuando digo me ha pasado lo que me ha pasado Me refería a Que no tenía pasta suficiente Para pagar ¿Vale? Yo me entiendo cuando hablo Vale He hecho el imbécil Porque Me han herido a los Estos Por una razón muy sencilla Porque no he mirado a quién le tocaba Hostia, tiene que haber tido la primera bomba Estoy haciendo el imbécil todo el rato, eh Esta, esta No, dime quién es esta Este Vale, este ya está ¿Y esta? Ahí está Como llego con este ¿Qué estamos haciendo? Eh, tú Venga, dale Pasados turnos Hostias Claro que este no está Mierda Os voy a petar a este Vale Venga, pasamos turno Vale, esto no nos importa Más o menos ya están todos cogidos Eh, y este que está aquí No lo he visto, claro Se me ha quedado súper atrás No, eso vamos a usarlo más tarde Eh, nada Pues vente aquí Y pega a este Y ya está Y pasamos turno Sí, nos van a hacer pupa estos, eh Me da la sensación Este combate así inesperado No me ha convencido nada Vamos por aquí primero Y luego le metemos la otra Ah, toma Un headshot Buenísimo Vale, pasamos turno Estos jabalís No sirven para nada, eh Así como dato ¿Este llega? Sí Vale, que vamos al pavo Muy bien Ah, no me disgusta ese ataque Estás pesadito tú, eh Vale, vamos con este Que ahora sí que va a llegar Estrategia perfecta Dejadme a Aragorn en paz Por favor Adiós Vale Pasamos turno Mis jabalís No están haciendo ni el huevo No esperaba menos de ellos Aquí vamos a ir matando gente Vale Tú, acaba con ese Uf, casi, eh Comienza la ronda ¿Quién va primero? ¿Este? Pues este ya no va Adiós Muerto Vale, sigue habiendo veneno Así que vamos a ir por aquí Nos acercamos aunque sea un poco ¿Vamos a probar el H? No, no vamos a probarlo Porque no Pero ¿Cómo? ¿Cómo he cogido veneno, tío? No, a ver ¿Quién va ahora? Ahí está Venga Mátale Pasamos turno Es que no Va como lento, eh Este de aquí, tío Ahí está Y ahí está Vale, ya pasamos turno Vale, quita otros de vida Wow No sé si sobreviviré a eso, eh ¿Quién es? Este Vale, nos da igual A ver Acabad con este Perfecto Pasa turno Pesaditos, macho Tú ven aquí Crítico Muy bien el crítico este Esto que hace Carga imparable Y tú ven aquí Ese ataque tengo que usar Lo más tibia Carga imparable Mueres Vale Este que eso Que reviente Eso me ha quitado siete, tío Estos jabaris ¿Se pueden sacrificar ya? Vale Nos lo cargamos Nos van a ir aquí Para apoyar Uf, y este es complicado ¿Dónde lo meto? Nada, nada No voy a pisar el Nada, pues lo dejamos así Se va a detener el fuego Capaz No Vamos a intentar matar a este Vale Pasados turno Veneno Veneno Joder No, si sois inútiles Inútiles Vale Este muere Otro fuera Y solo me queda esta por tal Pero claro Llegas Llegas Ahí Entre esto y el fuego Se muere en este turno Yo creo Que me pega Que te mueres Pues te mueres No, no No vais a huir Me ha quemado, tío Vale Vamos a acabar con estos Le meto esto a este Que huya Se muere Al huir Venga Perfecto Y con Aragorn mismo No será verdad No será verdad Que soy tan imbécil Pero bueno Ya está, da igual Hemos ganado Me he equivocado de botón Vale, reparamos todo Y saqueamos Hostia, me ha dado cosas, eh Vale, vamos a ver Vamos a ir al pueblo A ver si llegamos En algún momento De nuestra vida Oye, aquí hay algo Vamos a cogerlo Hostias, es que Vamos a necesitar Ir otra vez a curar O sea, a curar A acampar Y no tengo la pasta Por aquí se puede bajar Esperemos que por aquí Se pueda bajar Porque si no estamos jodidos Mira, por ahí tiene pinta Que se puede bajar Hostia, que hay mazo cosas, ¿no? ¿Qué es esto? Campamento de rastreadores Tierras altas Ah, creo que aquí es donde Me dan cositas Hablar Me llamo Brent Soy maestro rastreador Nuestra hermandad Tiene la tarea de sacrificar A todas las bestias salvajes Del continente Recompensamos a las cazadoras Por sus muertes A los cazadores Y protegemos a la gente común De esos animales feroces Vale, estos son, estos son Si quieres unirnos Y aprender de nosotros Tendréis que demostrar Vuestra valía Y participar en nuestra En nuestra primera caza Aceptamos Regresad Victoriousos O no regreséis Vale ¿Viste qué? Sentís envidia Por nuestras pinturas de guerra ¿Verdad? Ja, ja No sois los primeros Lo siento, mercenarios Solo aquellos que han sido Iniciados en nuestras costumbres Pueden lucirlas Para formar parte de los... Vale, que sí Que ya lo sabemos ¿Eh? Anda, para formar parte de expo Debéis viajar a London Y preguntarle al druida Claro de Tules Pero tened cuidado El camino está plagado De peligros Vale, me da igual ¿Te robo? No, no te robo No es necesario robarte En caballos Vamos a cortar madera Pues no sé cuál Samsagath O Boromir A ver O es Boromir Venga 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 Listo Y nos sube bien Compotentes... Puedes encontrar componentes Al cortar madera Ah, muy bien Vale ¿Esta nos da algo? Bien Repollo ¿Esto qué es? Golpe crítico Hostia, 100 Vale Esta necesita dientes, chaval Estos son trampas Comida Cuero blanco Oh, mola ¿Te puedo vender cosas? No Vale Podemos Tío, sí que me gustaría poder Ver a todo el equipo Vamos a ver Esta es mejor Vale, ves que justo el... ¿Los puedo? Ah, lo puedo mover Vale, vamos a ver Vamos a poner a todos los de armadura ligera En un sitio Todos los de armadura... Vale, vamos a ponerte aquí Los arqueros abajo Es que si no me pierdo, tío Armadura ligera aquí ¿Este qué es? ¿Este qué puedo llevar? Armadura intermedia Vale, pero ¿qué puedes llevar? Armadura intermedia Vale, pues ahí te quedas Mary Armadura básica ¿Qué puedes llevar? En un momento Intermedia 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 Vale, pues Mary se va a quedar ahí ¿Tú qué puedes llevar? Armadura ligera Armadura ligera Vale Frodo Armadura intermedia ¿Pero qué puedes llevar? Armadura pesada Vale Aragorn Armadura pesada Pippin Esta es armadura ligera Vamos Frodo Armadura intermedia Hemos dicho que podía llevar armadura pesada, ¿verdad? Sí Y Galadriel Armadura intermedia Y es armadura intermedia Bueno, si no me equivoco Solo puedo llevar armadura intermedia Pesada Y Galadriel Armadura pesada, ¿no? Sí Vale Entonces Tengo todo ligera, ligera, ligera Genial Pues ligera son Este Que esta Es peor Este Que esta es bastante mejor Así que vamos a ponerse Este Que esta es peor Esta es mejor Y esta es peor Entonces ya nos venimos aquí No puedo llevar armadura ligera aún, claro Y Legolas Esta es peor Esta es peor Y esta es mejor No sale, Legolas Ha salido ganando Vale Este por un lado Ah, no me sube de nivel Ni a tiros La pesada esta Esto que tengo que hacer Mapa de caza No lo sé A ver Me sale algo ¿Esto qué es? No ¿Qué tengo que hacer con esto? Al norte de los establos Al norte de los establos Estos son los establos Estará por aquí Es que aquí no me sale Aquí no me sale Macho Yo esto no sé lo que es Tampoco Vale Vamos a coger los troncos estos Vamos a venir aquí Hostias Tenemos problemas Bueno Vienen unos mercaderes Vamos a hablar con ellos Corre, corre Antes de que lleguen a ningún sitio Hablad con ellos No puede ser, tío ¿Tengo que tirar algo en serio? Habla, habla ¿Estás diciéndomelo en serio? Vale, vamos a ver ¿Por cuánto? Por nada Vamos a meter más cosas Esto no sirve para nada ¿No? Vale Esto tampoco Vale En teoría No, no Sigue sin servirnos Putos troncos, tío A ver Lo que sí que podemos hacer Es Meter aquí troncos Que ahora mismo Tú me dirás para que los queremos Ah, si es que da igual Todo lo que está ahí dentro Computa como que lo llevamos encima Tío Guau Pues esto es una cagada Porque además quiero coger este hierro Y lo que voy a hacer Tirar cosas ¿Yo qué tiro? ¿Cuánto pesa? Una Espartero ha muerto de agotamiento ¿Qué dices tú? Espartero era el poni Tío ¿Qué dices? Vamos a ver si Estamos en la mierda Que no me he dado cuenta Bueno chicos Vamos a dejarlo por aquí Voy a intentar cargar Alguna partida sobreguardada Espero que os haya gustado este episodio No puede ser que haya muerto Espartero Dadle un like así Suscribíos al canal si no estáis Y nos vemos El próximo día con más Es un placer estar con vosotros Yo soy Pinaman y recordad Que no todos los series llevan capa Un saludo chicos Adiós